de la fortuna. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Rueda de la Fortuna. Qué honor, qué placer, qué dicha tenemos el día de hoy de iniciar este hermoso programa que nos regala millones de colones así al instante. Y eso es lo que quieren nuestros participantes en cada programa de la Rueda de la Fortuna. Queremos que ustedes la pasen muy bien durante este ratito que dura el programa en compañía de nuestros participantes, en compañía de todas las personas que el día de hoy están acá en el auditorio de la Junta de la Protección Social. Le doy la más cordial bienvenida también a mi amiga, mi compañera, Meli Durán. Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ari? Bien, gracias a Dios, feliz de estar aquí con ustedes porque yo sé que usted ahí en casita no se pierde la Rueda de la Fortuna, lo sé porque me lo dicen constantemente. Así que, ¿cómo están? Espero que muy bien, quédense con nosotros, hoy la vamos a pasar genial, 11 millones de colones. Se pueden ir hoy en la Rueda, en la protagonista de este programa y, bueno, todas esas emociones las vamos a vivir a partir de este momento. A partir de este momento y es que para poder iniciar la Rueda de la Fortuna nosotros necesitamos saludar a la mesa de fiscalización. Son las personas que hacen posible que se dé con total transparencia cualquier proceso que realiza la Junta de Protección Social. Así que iniciamos saludando en esta tarde a la mesa de fiscalización. Efectivamente, saludamos al licenciado Edgar Díaz Salas en representación de la Gerencia General de la Junta de Protección Social. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Gracias, don Edgar. Saludo a la licenciada Evelyn Blanco Montero. Ya no se hacía falta, ¿verdad? Sí, 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 siento que sí yo abandonado. En representación de la Gerencia de Producción y Comercialización. No estaba la del sábado pasado, ¿no? No, no, no. No, la extrañamos. No, la extrañamos. Claro, claro. Doña Evelyn, un placer tenerla por acá en esta tarde. Bienvenida. Y saludamos también a la licenciada Karen Gómez Granados en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización de la Junta de Protección Social. Muy buenas tardes, Karen. Karencita que llevó sol allá en Barba de Heredia, ¿verdad? Karencita le tocó, le tocó, les pegaba a todos, les pegaba al frente ese sol porque era radiante. Y el atardecer luego también estuvo lindísimo. Maravilloso allá en Barba de Heredia. Bueno, vamos a iniciar. Ya tenemos acá a la mesa de fiscalización y lo prometido es deuda. Hablando de Barba de Heredia, tenemos un pendiente. Tenemos un pendiente y por eso es que se incorpora acá en el set el licenciado Don Edgar, quien también va a ser parte de este momento. Don Edgar, ¿por qué está usted aquí al inicio? Cuéntenos, ¿qué quedó pendiente? La semana anterior no pudimos sacar la llamada al aire por un problema técnico. Entonces, nuestros reglamentos indican que cuando sucede algo así, en el programa próximo se debe de iniciar el programa con esa llamada que quedó pendiente. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestra participante, que seguro ha tenido una semana de mucha ansiedad. ¿Verdad? ¿Sabe qué puede estar pensando una vez en esa semana? ¡Ay, cuánto sacaré yo! Pero le puede ir mejor, porque la semana más pasada estaba en 10 millones la rueda. En esta ocasión está en 11. Así que... Le sumamos un milloncito. Imagínense. Muy bien, bueno, tenemos entonces ahí ya en línea a doña Marlene Jiménez González, que precisamente es de Heredia. Doña Marlene, muy buenas tardes. Buenas. Hola, Marlene, ¿cómo se le va? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Y ahí? ¿Y ahí está usted? ¿Y ahí? ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Se le hizo largo? Pues más o menos, más o menos, pensando, pensando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, le va a ir súper bien, va a ver. Ojalá, ojalá, lo que Dios quiera. Ya lo que hizo fue acomodar en que iba a gastar la platilla. Esa semana dio tiempo, ¿verdad? Para hacer los porcentajes ahí. Muy bien. Muy bien, doña Marlene, usted está en casita. ¿En qué parte de Heredia? Aquí, en Buenavista de Barba. Buenavista de Barba de Heredia. Ajá. Entonces, ojo, porque usted, como no puede estar acá, no puede girar la Rueda de la Fortuna, usted tiene la posibilidad de que la giremos cualquiera de los tres que tenemos acá. Puede ser don Edgar Díaz, licenciado don Edgar Díaz, puede ser mi compañera Melisa Durán, o puede ser este servidor Ari García. ¿Quién desea que elegir la Rueda de la Fortuna en esta tarde? Pues le doy el trabajo al juez, muchacho. Muy bien, entonces, don Edgar, con mucho gusto. Vamos a invitarlo para que se venga por acá. Entonces, a la Rueda de la Fortuna, don Edgar, yo no tengo mucho que decirle, usted conoce las reglas, pero para doña Marlene, el licenciado va a tener que tomar la marca roja, como cualquiera de nuestros participantes, la Rueda tiene que girar tres veces, se tienen que encender las tres luces. ¿Con qué fuerza quiere que le gire la Rueda don Edgar Díaz? Sí, muchacho, fuerte, fuerte, pues. Fuerte, fuerte. Si doña Marlene quiere que nos cuente ella también. Me parece bien, nos cuenta usted, doña Marlene. Cuente a tres, doña Marlene. Claro, a la una. A las dos. A las dos. Y a las... Tres. Tres, excelente. Crucemos los dedos, porque podrían ser 11 millones de colones el día de hoy. Así es. ¿A quién quiere saludar, doña Marlene? No, este, muchacha, a la familia y a los conocidos míos, sí, los que me conocen. ¿Todos de barba? Sí, sí. Ah, muy bien, saludos para todos ellos, entonces. En general, en general, casi toda la familia mía está por acá. Ay, cerquita. Ay, cerquita. ¿Están tomando café ahí en la casa, no? Ay, 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 oiga los gritos. Oiga los gritos. Ya pasó el café, ya pasó el café. Ya pasó el café. Ya pasó. Se lleva 500 mil colones. Muy bien. Qué felicidades. Muy bien. Don Edgar, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Gracias. Y ahorita nos volvemos a ver. Yo quiero saber de quién son esos gritos. ¿De quién son esos gritos, doña Marlene? Son de mis hermanos. Ah, muy bien. Bueno, un saludo muy especial. 500 mil colones suyos. Muchas felicidades. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Que Dios lo acompañe. Bueno, igual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos con más y queremos contarles que ya está disponible Raspa Retro. Esta raspadita que usted no se puede perder porque tiene la oportunidad de llevarse uno de los 313 mil premios disponibles, incluso con solo 500 colones, que cuesta una raspadita, podría llevarse hasta 20 millones de colones. Entonces, imagínense cómo le quedó el ojo. Veamos la siguiente información. RetroRaspa. Te trae más de 313 mil premios al instante. Raspa todo el área de juego. Si un mismo número se repite tres veces, ganas el premio indicado. Puedes ganar hasta 20 millones de colones. Si te aparece la palabra Raspa, participa directamente en el programa Rueda de la Fortuna. Seguimos también regalando dinero acá en la Rueda de la Fortuna a todos los que ya están listos para participar en este programa del día de hoy. Y hoy vamos a saludar a don Gonzalo Montero. Don Gonzalo, permítame saludarle y desearle la mejor suerte esta tarde. Muchas gracias. ¿Se viene preparado para darle con todo a la rueda? Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Adelante, don Gonzalo. Tome posición. Puede subirse efectivamente. Toma la marca roja y contamos tres. Uno, dos, tres. Adelante. Ahora sí. Eso. Bajamos. Saludos para quién. Para toda mi familia allá en Quebradilla de Cartago. Ustedes vienen de Quebradilla de Cartago. Quebradilla de Cartago, correcto. Ah, muy bien. Saludos para todos allá. Para mis hijos también. Y muchas amistades. Me gustaría decir el nombre de todos, pero son muchos. Y me dieron todas las vibras para ver qué. Imagínense, imagínense. Ya está por detenerse, don Gonzalo. Pero crucemos los dedos y que todas esas vibras que le enviaron, efectivamente, nos ayude esta tarde. Ahora sí, don Gonzalo. Y son suyos 400 mil colones. Muchísimas felicidades. Felicidades. Muchas gracias. ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Mi esposa y una sobrina. Eso. Saludos para ellas. Ya están bien. Ahí están grabándolo. Dejaron todo registrado ya. Muy bien. Muchas gracias, don Gonzalo, por participar. Bien, y continuamos con la Rueda de la Fortuna. Y es que en este momento vamos a darnos cuenta quién será uno o una participante la próxima semana, precisamente, en la protagonista del programa, que es la Rueda de la Fortuna. Presten mucha atención porque yo en este momento les voy a dar el nombre y es Verónica Alejandra Kentish Harrett. Verónica Alejandra Kentish Harrett es la persona que tendremos la próxima semana acá en la Rueda de la Fortuna. Nosotros nos vamos a separar un instante, pero ya venimos con más emoción, más millones, acá desde el Auditorio de la Junta de Protección Social. Por favor, no se separen. Ya casi volvemos. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicite su crédito personal a través del WhatsApp 8502-2020, llamando a Banca Fácil al 2202-2020, o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Un joven idealista decide luchar contra la corrupción y las malas acciones en su gran banco corporativo. Esto le traerá aliados y enemigos. ¿Por qué no pudieron detectar un fraude tan obvio? Pero creo que debemos descubrir la verdad lo más pronto posible. Dime, ¿no quieres ser mi socio, Tadazo? Te pagaré más de lo que ganas en el banco. Naoki Hansawa. De lunes a viernes, a las 8 de la noche. Por Canal 13. Nuestro canal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Monge y paso rápidamente a recordarles que a partir de ahora usted tiene una cita con nosotros todos los fines de semana aquí por Canal 13 para pasarla como siempre. Acachete, como la estamos pasando, Acachete, ahora estamos en el 13. Viernes a las 10, sábado a las 9, es importante que usted también la pase, Acachete. Acachete, los viernes a las 10 de la noche y sábados a las 9 de la noche por Canal 13. Nuestro canal. Los invitamos a Mesa para 13. Un reality show culinario que invita a 13 destacados chefs de la cocina colombiana a descubrir los sabores tradicionales de su país. Esta semana en Mesa para 13, el chef Rodrigo Pasos viajará a Tolima, en el sur oeste de Colombia y tendrá que vencer los 6 retos que plantea este reality para llegar a la gran final. Mesa para 13. Este sábado 3 de febrero a las 7 de la noche y domingo a las 3 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Volvemos a la Rueda de la Fortuna acá en el auditorio de la Junta de Protección Social y al igual que doña Marlene al inicio de este programa con la llamada telefónica pendiente de la semana anterior hoy alguien puede girar la Rueda de la Fortuna que pertenece a la llamada de este programa. Así que en este momento estamos en la tómbola que nos da los apellidos Davis Bennett. Davis Bennett son los apellidos de la persona que va a girar la Rueda de la Fortuna. Toda persona con esos apellidos y que haya activado para la llamada telefónica en este momento tiene que estarse preparando con sus raspas en mano para poder revisarlas. Pero mientras toda la mesa de fiscalización y personal de la Junta de la Protección Social verifica los datos, Meli tiene más acá en la Rueda de la Fortuna. Meli. Sí, es uno de nuestros juegos favoritos, la domanía. Ya está aquí conmigo don José Antonio Fonseca Arguello que nos visita desde Heredia. Don José, yo a usted lo veo que vea, viene con el juego bien estudiado, ¿verdad? Sí, 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 él ya se las sabe todas y por eso hoy nos va a ir muy bien, don José. Ahí vamos a ir conversando, vamos a dar inicio porque yo me imagino sus ansias ya de jugar, ¿verdad? Bueno, don José, adelante. Todo suyo, usted toca el dado y empezamos a contar. Saludos para quién, don José. Mis hijas. Para sus hijas y su esposa. ¿Cuántas hijas tienes? Cinco hijas, todas mujeres. ¡Ey, qué bien! ¡Ay, veanme, estamos muy bien! Uno, cien mil colones, todavía falta mucho por delante. Adelante, don José, de nuevo. Dos mujeres, me decía. Yo soy quemado. ¡Ah! Eso no lo sé. Con seis mujeres en la casa, muy bien. Tres, doscientos mil colones, vamos muy bien, ojalá sigamos en esa línea. Sí, es el que tiene la última palabra, eso sí. Sí, mi amor, sí, mi vida. Ahí está otra, ¿qué le toca? Sí, le toca a mi esposo también, con cuatro mujeres, imagínense. Cuatro, llegamos a siete, todavía estamos muy bien, trescientos mil colones. Adelante, don José. Don José, ¿quién lo acompaña el día de hoy? Una hija. ¿Una hija? Una de las hijas. Muy bien, Angie, ahí está. Muy bien, Angie, un placer saludarte. ¡Ay, don José! ¡Bien! ¡Bien! Yo le dije que nos va a ir bien. Sigamos por ahí, ocho, cuatrocientos mil colones. Tiene un ocho y ya tiene el premio mínimo. Muy bien. ¡Muy bien! Perfecto. Vamos con numeritos bajos, que nos sigan saliendo. Uno, dos, doy el tres, perfecto. ¡Ay, un seis! Pero todavía estamos bien. Sumamos catorce, tiene quinientos mil colones. Ahora sí, ya empecemos a llamar los numeritos bajos. Ajá. Adelante. Un uno, dos, números bajitos. Sí, 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 que se venga bajito, que se venga bajito. Para que siga sumando cuatro. Cuatro. Llegamos a dieciocho, seiscientos mil colones. Don José, ahora sí hay que andar como con más cuidadito, ¿verdad? Pero usted viene con todo. Pero todavía está en zona segura. Todavía está en zona segura, efectivamente. Le puede salir un seis, le suma dos millones. Si le sale seis, exacto. Llegamos a veinticuatro. Dale, adelante. Vamos a ver cómo nos va. Uy, un uno le pone emoción a ese juego, ¿sabes? Un uno. ¡Ay, cinco! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cinco, ahora sí, la decisión es suya, don José. Tiene setecientos mil colones y la posibilidad para llegar a 24 es de que le salga solo el uno. Usted decide si se retira con los setecientos mil. No, no retiro. O sigue. Se retira con setecientos mil. Bueno, nos retiramos entonces. Tocamos por acá. No sé por qué siento yo que había un uno ahí. Vamos a probar, ¿le parece? Ya estamos fuera de juego. Setecientos mil colones son de don José. Ahora sí, toquemos el dado a ver cómo nos iría. Ya, solo por curiosidad. Vamos a ver. ¡Ay, que le salía el uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, muy bien! La mejor decisión, don José. Setecientos mil colones. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias. Y gracias por comprar los productos de la Junta. ¿Quería decir algo? No, está bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Muy bien, don José. Muy bien, Meli. ¡Ay, qué bonito! Estamos acumulando platita y en este momento tenemos la tómbola de Dadomanía de la próxima semana. La próxima semana tendremos un participante acá, José David Cordero Núñez. José David Cordero Núñez, gracias a que activó Lotería Popular Chances, la que se juega los martes y los viernes, martes y viernes. Usted juega Chances y usted empieza a acumular de cinco en cinco. Cada cinco fracciones, usted las activa. Cada activo, oiga, perdón, cada cinco fracciones es una activación o una acción electrónica, entonces active de cinco en cinco y puede venir a participar en Dadomanía como lo va a hacer este participante. En este momento creo que tenemos que volver a hacer la tómbola de nuevo de la llamada telefónica. Algo pasó, ya ahorita después Don Edgar nos va a contar qué fue lo que pasó, pero vamos a volver a hacer la llamada telefónica o la tómbola. Recuerden que según el reglamento se pueden hacer dos veces, dos veces la tómbola de la llamada telefónica. Una primera puede ser que no contestó, no tenía el producto, se hace una segunda, si pasa lo mismo, no contesta o no tiene el producto, queda inhabilitada la llamada telefónica para esa semana. Pero en este momento vamos con la tómbola a ver si por casualidad tenemos. Ay, que no se la pierda esta oportunidad. Vea qué apellido, García Ureña. ¿Qué apellido? No es cualquiera, no es cualquiera. No, eso es élite, o sea, digamos. García Ureña, oiga, si usted tiene esos apellidos, por favor, por favor, esté atento o atenta porque ya le van a contactar. Lo que sí quiero en este momento es jugar en la Rueda de la Fortuna y tengo ya al participante don Isidro Torres, don Isidro Torres Agüero. Don Isidro, ¿cómo me le va? Gracias a Dios, bien. Qué dicha. ¿De dónde viene, don Isidro? De San Rafael Arriba de Samparados. San Rafael Arriba de Samparados, ¿qué tal está la zona? Frito, ¿cómo está? Más o menos está. Más o menos. Han habido como días de frío, ¿verdad? Ah, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿y quién lo acompaña el día de hoy? Mi señora está allá. Ay, hijo. Aquí hay en morado. Ahí vienen los odiando esos millones de una vez. Claro. Sí. Ok. Un saludito muy especial para su señora esposa. Es la que le da la suerte. Es la que le da la suerte. Muy bien. Lo voy a invitar a que suba a la tarima, que tome la marca roja, porque en este momento usted va a girar a la cuenta de tres con la fuerza que quiera, pero ojalá que la bolita termine ahí en el gran premio. Uno, dos y tres. Buena fuerza, don Isidro. Cuénteme, saludos para quién. Para mis hijas. ¿Cuántas hijas? Tengo tres en Punta Arenas y los hijastros míos, Pablo y Mauricio. Ajá. ¿Son entonces cinco? Son hijos míos. Claro, claro, cinco, cinco. Entonces en Punta Arenas tiene tres y acá en el lado San José, dos. Un saludo. ¿A quién más saludamos? Nada más a todos que me conocen. Sí, sí, en Punta Arenas. Punta Arenas, San Rafael y todo el asunto. Ay, 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 yo la quiero, ahí la bolita, ahí, ay, 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 ay. Ay, cerquita. Ay, don Isidro. Muy bien, se lleva 400 mil colones. Un aplauso para don Isidro, que se lleva buena platita. Don Isidro, un placer que se lleva por acá el día de hoy. ojalá que sea una de tantas que nos volvamos a encontrar por acá muy bien, aquí acompañado con don Isidro le damos el pase a Meli Meli y sigue la rueda con 11 millones de colones disponibles para el que quiera venir y ponerla a rodar definitivamente pero sabe que también está cargadito de millones, los nuevos premios del sorteo de los chances ¿los conocen? bueno, si no acá está toda la información este año la Junta de Protección Social viene con mejores premios en los sorteos de chances, ponga mucha atención los martes el premio es de 160 millones de colones entre las 12 misiones para el primer premio y el valor de la fracción es de 1000 colones y para los viernes el premio mayor ha subido ahora es de 240 millones de colones entre las 12 misiones y el valor de la fracción es de 1500 colones también se jugará una nueva modalidad llamada duplicador de chances la cual consiste en que en los sorteos de chances de martes y viernes se extraerá un número adicional los martes el duplicador pagará 10.000 colones por entero y los viernes 15.000 colones por entero compre sus números favoritos y comience a ganar mucho dinero continuamos acá en la rueda de la fortuna Meli ya está listo para gritar ay que rico para sudar para todas las emociones que nos da el cilindro millonario y sabe quién está listo don Jaime ¿cómo está don Jaime? don Jaime Pérez mucho gusto don Jaime que placer saludarlo que bueno tenerlo por allá que bueno Jaime que bonito tiene usted un semblante una sonrisa muy bonita don Jaime ¿de dónde nos acompaña? Heredia ¿qué parte de Heredia? San Isidro San Isidro linda esa zona linda, bonita ¿sí? sí ¿y quién lo acompaña el día de hoy? acá mi hijo que está allá atrás allá está el hijo un saludo muy especial Daniel Daniel, saludo Dani ahí está grabando está dejando en video todo lo que está pasando aquí y ahora sí ahora sí estamos dos millones de colones que pueden ser suyos excelente prepárese para eso porque eso es pura habilidad don Jaime un poquito de movimiento nosotros lo vamos a apoyar un poquito de movimiento eso, eso, eso muy bien nosotros lo vamos a apoyar apoyar pero todo depende de su habilidad que le va a ir muy bien yo sé que sí muchísimas gracias véngase conmigo don Jaime yo lo voy a invitar a que se venga acá a la rueda de la fortuna perdón al cilindro millonario de la rueda de la fortuna para que usted ingrese vea todos los billetes ahí al frente los quiero todos en la bolsa muy bien no le permito menos de millón doscientos cuidado ¿verdad? ok vamos a ver qué presión qué presión les pone esa Ari no es apenas un poquito hay que ponerle un tope ahí está el cronómetro en pantalla listísimo don Edgar usted está listo para activar el cilindro muy bien tenemos los billetes usted está listo don Jaime muy bien muy bien a la cuenta entonces Meli de tres dice uno dos y tres adelante muy bien perfecto muévalos con el pie muévalos con el pie don Jaime levántelos 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 la pierna don Jaime así eso eso échelos ahí arriba allá 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 en la puerta eso muy bien arriba es el de 50 muy bien arriba vea arriba el techo ahí están todos eso muy bien perfecto vamos eso eso y los de abajo los puede mover allá el de 50 está pegado el de 50 ese eso perfecto en la puerta todavía vea ahí se pega con el pie con el pie con el pie muévalos muévala la pierna muévala eso perfecto eso muy bien vamos bien don Jaime vamos bien todos los del techo vea aquí el del morado exactamente aquí eso don Jaime mueva el pie mueva esto va a estar como a pasitos a pasitos pero bien ahí vamos muy bien perfecto excelente ahí el morado el morado excelente muy bien mueva el pie mueva el pie aquí eso mueva mueva atrás arriba ahí arriba arriba vea vea agárrelo exacto perfecto eso pero estos están volando excelente 8 7 6 5 4 3 2 1 pero ahí ahí arriba ahí arriba Jaime ay el morado que iba cayendo ahí iba cayendo ay casi casi muy bien muy bien venga yo veo yo veo que le fue bien yo veo que le fue bien siento que sí la pasó bien yo lo vi divertirse que tal don Jaime porque uno lo ve desde afuera pero estará eso es otra cosa verdad si es otra cosa adrenalina cuando uno lo ve en tele uno dice pero que chapa como lo agarró pero es que estar ahí es otra cosa es otra cosa vamos a acercarnos allá donde está don Edgar vamos con Meli también a la mesita porque en este momento lo que vamos a hacer es empezar a poner los billetes ahí encima para que don Edgar los pueda empezar a separar por denominación y que les parece a todos ustedes que están observando la rueda de la fortuna si nos damos cuenta quien será la persona que nos acompañará la próxima semana acá en el cilindro millonario gracias a que activó lotería nacional la que se juega los domingos y la persona es Marino Madrigal Rojas Marino Madrigal Rojas yo vi una novela hace poco había un personaje marino buenísimo el personaje que hacía en la novela pero bueno vamos a tener a Marino aquí ya estamos ya estamos separando Meli yo veo bastantes billetitos así que esto va a estar bueno mientras Meli se para cuando unerga los billetes nosotros nos vamos a separar un instante pero ya venimos con más acá en la rueda de la fortuna quédese con nosotros siga pasando la vida ya casi volvemos no le quedamos conmigo melisa durán se viste en mdg trending para conocer donde le corresponde votar este 4 de febrero llame o envíe un sms al 1020 y digite su número de cédula tal y como aparece en el documento también puede ingresar al sitio web tse.go.cr barra inclinada 2024 o descargar la app hashtag votante informado cr si necesita presentar una denuncia también tiene a disposición la línea gratuita 800 elector un mensaje del tribunal supremo de elecciones conozca México desde lo alto a través de grandes aventuras si a ti al igual que nosotros te gustan las experiencias extremas estás en el lugar correcto esto es ruta extrema no se pierda ruta extrema esta semana visitaremos guanajuato y practicaremos la escalada ruta extrema este sábado 10 de febrero a la 1.30 de la tarde por canal 13 nuestro canal nos ocupamos de su bienestar por eso trabajamos todos los días trabajamos para que nuestra información le ayude a tomar decisiones somos 13 noticias somos información útil 13 noticias sábados y domingos a las 6 de la tarde por canal 13 nuestro canal volvemos volvemos acá a la rueda de la fortuna y es que ya aquí estaba en un cabrero con la mesa de fiscalización todo el asunto pero ya tiene en mano la suma nada más quiero decirlo Jaime si tenía algún saludo para saludar a mi familia que posiblemente me estén viendo perfecto y don Edgar cuéntenos yo vi una buena cantidad de billetes yo sentí que a buen paso y cuánto nos da esa sumatoria don Jaime muchas felicidades un millón doscientos cuarenta eso cumplió con la meta muy bien hay usted que no llegara y apenas pasó muy bien muchas gracias felicidades gracias don Edgar gracias don Jaime que se lleva buena platita y bueno quiero contarles a todos ustedes que mañana tenemos sorteo de lotería nacional tengo lotería nacional mañana 7.30 que usted puede observar completo el sorteo de lotería nacional acá en canal 13 7.30 de la noche pero mañana pero mañana también tenemos el acumulado y es que el acumulado mañana está en 700 millones la bolita número uno y la número dos en 200 millones que tiene que hacer usted para participar en el acumulado muy sencillo comprar lotería nacional usted con lotería nacional no solamente está jugando y puede ganar en el premio mayor que es de 170 millones también puede participar en el acumulado y bueno con esta información yo le voy a dar el pase a Meli que yo creo que todavía nos queda platita por repartir ¿cierto Meli? queda imagínense que doña María Cecilia puede llevarse 11 millones de colones hoy será dios diga diga que sí que sí para que para que jale la platita ¿le parece? ay doña María Cecilia vamos vamos a caminar hacia la rueda aquí me la voy a de a un caballero a la familia y a todo a la familia que está ahí ah bueno desde escasú viene ¿verdad? bueno adelante doña María Cecilia no queremos probarle más tiempo voy a bajarle un poquito ahí sí sí perfecto contamos tres y le da con toda la fuerza que usted quiera ¿le parece? uno dos tres adelante excelente bajamos bajamos por acá ¿y de qué parte de escasú viene? en Bello Horizonte ay qué bonito Bello Horizonte de Escazú bueno listísimo ahí está la bolita que le podría hoy dar un gran premio de 11 millones de colones vamos a ver dónde se detiene qué emocionante ¿verdad? ella no quiere ni que yo le diga nada ahí está ¿será que se detiene o sigue? ese es su premio cuatrocientos mil colones adiós excelente platita que yo sé que le va a hacer mucho bien muchas felicidades sí excelente Ari ¿usted tiene más? así es Meli bueno en este momento qué bonito qué bonito la verdad es que la pasamos muy bien acá en la rueda de la fortuna no tenemos no tenemos llamada telefónica es una tristeza anunciarlo así no tenemos llamada telefónica parece ser que no contestaron don Edgar usted nada más me dice don Edgar las razones por las cuales el día de hoy no tenemos me voy a desplazar acá con mi compañera Meli acá al centro pero sí me gustaría don Edgar saber por qué no tenemos llamadas el día de hoy ambas llamadas no contestaron el teléfono generalmente nosotros hacemos tres intentos para cada uno de los participantes y en el en la primera llamada no no tuvimos respuesta y en la segunda de igual manera no tuvimos respuesta perfecto bueno ya lo saben ay que torta verdad perderse una oportunidad como esa por no estar pendiente del teléfono es que si usted activa y usted sabe que usted activa para la lluvia de la fortuna llamada telefónica no se lo puede perder ese día usted tiene que estar atento al teléfono en este ratito imagínense la platita que dejaron irse pero bueno cuánto regalamos el día de hoy qué le parece Meli si antes de dar ese dato vamos más bien a los participantes claro verdad para saber con quiénes vamos a jugar la próxima semana y así después ya sumamos sumamos mientras haces los números es que todavía no había hecho la suma entonces claro me vendiste ajá Víctor Manuel Zambrana Ponseca también Ingrid Patricia Rodríguez Sáenz tendremos a Verónica Alejandra Kentish Harrell y a José David Cordero Núñez también tendremos a Marino Madrigal Roca son los participantes que tendremos por acá la próxima semana tiene que por favor validar sus datos entre lunes y miércoles en la Junta de Protección Social queremos a todos los participantes la próxima semana incluyendo la llamada telefónica bueno eso de validar es importantísimo así que si también usted conoce alguna de estas personas avísele para que no se pierda la oportunidad de estar la próxima semana aquí con nosotros y ya miren con calculadora en mano sumamos y tenemos el monto que regalamos esta tarde y es tres millones seiscientos cuarenta mil colores que emoción y nosotros sentimos como si hubiesen sido nosotros ¿verdad? los que nos lo llevamos así es es que es una felicidad porque sabemos que esos platitos Meli son de mucha ayuda para cada uno de los participantes que vienen muchas felicidades y recuerden que usted también puede ser uno de ellos aquí lo esperamos también participe con los productos de la Junta de Protección Social nos despedimos gracias por acompañarnos que la pasen muy bien nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las cinco y treinta yo los espero mañana a las siete y treinta de la noche en el sorteo de Lotería Nacional Meli un placer compartir conmigo igual nos vemos que la pasen muy bien chao bendiciones Hola que tal muy buenas tardes gracias por estar con nosotros en este resumen de noticias de sábado les saluda Andrea Salazar iniciamos y es que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene todo preparado para las elecciones más complejas en la historia en cuatrocientos noventa y nueve juntas receptoras de votos habrá el voto electrónico y para garantizar el buen uso los centros tendrán máquinas de prueba este viernes el Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer los últimos detalles previo a las elecciones municipales del próximo domingo cuatro de febrero elecciones que son que tal que tal que tal